Bienvenidos queridos radioescuchas, hoy lunes 18 de mayo de 1970, presentamos el grupo que está dando la hora en el público juvenil, los Dachshund, con su canción Sensación. No puedo pensar qué será de nuestro final, pues la gente es una masa de estatuas antes, unos que otros van sin mirar al alrededor, sin poder observar. En principio, Octavio Cartagena y Walter Huanca, que son los hermanos mayores, formaron un grupo, los Landers, con los hermanos Roque Montes y Washington Montes. Eso fue el año 64 aproximadamente, y estuvieron trabajando o haciendo música durante un par de años. Entonces, de ahí, José Cartagena, el hermano menor de Octavio, ingresa al grupo. Los hermanos Montes, por alguna razón, dejan el grupo y se une José Cartagena y se une Jesús Hurtado. Bueno, tenemos que remontarnos a muchos años atrás, 1964 más o menos, donde se inicia, bueno, personalmente de mi inicio formando otro grupo, los Dear Boys, los Dear Boys, los Dear Boys, con D-E-E-R, Boys, ¿no? Los muchachos alces. Todo con los chicos del colegio, todos éramos de una sección del mismo salón, Colegio Claretiano. La primera presentación que yo recuerdo fue justamente, no sé si fue en noviembre del 66, en el aniversario del Colegio Santa Isabel. Interesante porque ya teníamos prácticamente a todos los integrantes para esa primera oportunidad. Prácticamente de esos cinco muchachos, cuatro llegan a ser los Datsons. O sea, cuatro integrantes ya quedan como Datsons. Claudio, Huanca, Walter Huanca, José Cartagena y yo, Jesús Hurtado. Rodolfo Maita fue reemplazado por Octavio Cartagena. La música nueva olera, el rock peruano, estaba tan centralizado en Lima que no se creía que, por ejemplo, podía haber rock en provincias. Y había buenos grupos en Arequipa, en Trujillo, en Huancaio salimos nosotros. Y de ahí es que, para convencer a la, digamos, a la directiva de la empresa grande que nos iba a apoyar, tuvimos que ir a tocar a Lima. Alquilamos a algunos equipos allá, tocamos exclusivamente para ellos, les gustó y llegamos al acuerdo. Hicimos el trueque, nos regalaron el instrumental y nosotros nos cambiamos de Landers a Datsons. Música Música Primero que les gustaba lo que tocamos, pero creo que el espaldarazo total fue cuando hicimos el primer disco, el año 68. Fue el primer grupo provinciano a nivel nacional que graba un disco en el género que hemos tocado, rock, Nueva Ola. Nueva Ola es una corriente del rock, ¿no? Solamente se le llamó Nueva Ola porque, por la playa, los jóvenes, la vestimenta de los años 60. La sapiencia y habilidad de nuestro manager hizo que grabáramos el primer disco. El disco sale y se vende tan bien en Huancayo y en todo el centro del Perú que la misma disquera nos obligaba ya a grabar previo contrato más discos. La aceptación que tuvo ese disco en Huancayo fue tan grande que recibíamos ya contratos de todo sitio y, como repito, la disquera ya, por contrato, ya nos obligaba a grabar más discos porque ese era su negocio. Una nota principal con respecto al primer long play. El primer long play lo hemos grabado prácticamente en un día porque grabamos el lado A una tarde y el lado B al día siguiente otra tarde. O sea, prácticamente un día. Y grabar un LP con todo en un día es algo que los artistas lo hacen en meses, tres meses, varias sesiones. Y grabar un LP con todo en un día. Y grabar un LP con todo en un国 con todo en un lugar. En Perú existía una asociación de DJs o de jockeys, como quieras llamarle. la cadena de comentaristas de discos del Perú por nuestra segunda grabación o tercera grabación no recuerdo bien, ha de ser mi mujer gustó tanto en Lima y en el Callao que ellos nos otorgaron el disco de oro por ese reconocimiento, por la venta de ese disco después hemos tenido reconocimiento de parte del Ministerio de Cultura del Instituto de Cultura, el Consejo Provincial de Huancayo y en todo sitio, aquí en la Merced en diferentes municipalidades del centro hemos recibido reconocimientos por haber llevado la música de Huancayo a diferentes sitios Justo en el Parque Salazar, en Miraflores tuvimos una presentación en un evento que se llamaba Festival Joven que organizaba Coca-Cola ahí tocamos como grupo invitado y cuál fue el impacto de eso que era un grupo de provincia que cuando empezamos, ingresamos al escenario el público decía no queremos guayno porque dijeron los Datsuns de Huancayo pero no queremos guayno silbidos, todo pero empezamos a tocar y empezamos a tocar temas recién llegaditos a Lima y otros que no llegaron Talla el corazón no sufras más y el día se fue pero volverá se fue bajo un mundo de ilusiones Pasan los años y entonces cada persona va madurando, como persona y como músico. Y entonces, al menos uno o dos integrantes del grupo tenían otras perspectivas en la música. Entonces ellos plantearon que ya tenían otros planes. Entonces, concordamos en que si el grupo no estábamos, los integrantes originales se disolvieran. Y efectivamente se disolvió, cada uno tomó sus propios caminos. El grupo siempre se ha sentido bien cuando hemos estado los cinco. Y somos como una mano, ¿no? Somos los cinco. Y somos los cinco una unidad. Nos han propuesto juntarnos otra vez para una despedida. No sé si se llevará a cabo. Cada persona, cada integrante ha escogido su propio camino. Todo uno de ellos se dedica ya a cuidar a los nietos. Imagínate. Lo veo un poco difícil por la disparidad de ópticas que tenemos entre nosotros. Tal vez se llegue a dar, tal vez no. Lamento decir que lo más probable es que sea no. Muy agradecido. Muy agradecido a la vida. Muy agradecido a esa juventud. Y aquellos que nos siguieron en ese momento, que ahora son sus papis, ¿no? Sus padres. Yo me siento bien y... ¿Qué te digo? Hay momentos en que me reconforta. Y, bueno, contento. Muy feliz de que eso sea así. Gracias a Dios y gracias a la música, don Díaz, ¿no? ¿Cómo no saberse reconfortado? ¿Cómo no sentirme halagado? Que después de varias décadas, gente joven les guste esa música. No sé si hicimos poco, no sé si hicimos mucho, pero lo hicimos. Y después de varias décadas, la gente se acuerda, principalmente los jóvenes, y para mí es una satisfacción enorme. Me llena el ego de saber que mi música trascendió mucho tiempo. ¡Calla, calla, 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 corazón! No sufras más. Ella, 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 soy feliz, lejos de mí. Gracias por ver el video.